Yo... Ah... Siento mucho... ...que tu vida sea tan fantástica. ¡Espera! ¡Bien! ¡Te pido perdón! ¡No! ¡Estaba tratando de dañarte la vida! ¡Algunos tenemos problemas peores! ¡Presumida! ¡Incesita egoísta! ¡Presumida! ¡Yo nunca empeoré nada! Todavía te puedes casar con tu noviecito y... No puede ser... Isa... Eso es bastante serio, hermanita. Ok... Dame un abrazo, hermanita. ¿Isa? Dayd producto español. ¿Por qué? No tiene que conducirnos... ... ?